Hola chicos, chicas, hoy soy Ladybug, pero en verdad no soy Ladybug, soy Mireia de Crab Cricrea. Y aprovechando que ahora mismo, súper deprisa, me tengo que ir a una animación para un cumpleaños de una niña de cuatro años que yo creo que, aunque ya sé que no sé Ladybug, quizá colará. Pues he aprovechado que tenía que hacer el disfraz, porque me pidió que la animación fuera de Ladybug, pues para enseñaros cómo hacer un disfraz de Ladybug. Súper baratito, eso sí. Podrías me echo pintacaras, he optado por esta máscara porque Miran hace ilusión. No me echo los guantes porque las necesito para trabajar, pintar caras, hacer globoflexia. Y los zapatos igual, porque es difícil encontrar un zapato de mi pie, que es un 43. Y no apetecía, prefiero ir con deportivas, porque también voy más cómoda para moverme, correr, etcétera, etcétera con los niños. Bueno, espero que os guste el tutorial. Os recuerdo que soy Mireia de Crab Cricrea. Quedaros aquí, 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 si queréis ver el tutorial. Ya me diréis si os gusta, dejar comentarios. Hasta ahora. Para hacer el disfraz de Ladybug vamos a necesitar, nada, pocas cosas. Os voy a dejar en la descripción todos los detalles, pero aquí os voy a resumir rápido, rápido, los que serían los que yo voy a utilizar. Toma Eva, de purpurina negra, para hacer los topos, lunares, llamaréis como queráis. Una peluca, en este caso es súper larga, como podéis ver, me ha valido 3 euros. Súper larga, de color azul, que después la recortaré, una máscara, que también adaptaré, también me ha valido 90 céntimos o así, y un mono, que no podéis ver entero, pero es un mono, una pieza de color rojo, que si queréis puede ser una camiseta y un pantalón. Es decir, no hace falta que sea un mono. Yo lo he cogido como mono, pues porque parece más Ladybug. Y sobre todo, perdón, y sobre todo, lo importante, que he cogido una mediana, porque no había grande, y voy a estar, bueno, creo que voy a reventar. Y es de manga larga para todo el invierno, por si me salen animaciones. Y mañana me voy a morir de calor, porque aún no es invierno. Voy a empezar marcando lo que sería la forma de la máscara, fijando un poquito en una foto que tengo aquí, que bueno, a ver qué tal, más o menos. Luego, cuando corte, ahora estoy haciendo un poco así la línea. La parte de arriba también es... Aquí va la goma, entonces, como podéis ver, pues no puedo cortar ahí. Justamente me va a quedar un poco diferente, pero bueno, la idea se va a entender, que es lo importante. Más o menos. Vosotros os podéis guiar por un patrón, si queréis, de alguna máscara de disfraces. Vale, ya la tengo marcada, ahora la voy a recortar con las tijeras, normal, y la voy a pintar de rojo, vale, pues pintura normal. Yo voy a utilizar una pintura normalita, vale, y cuando se haya secado os enseño, mientras voy a hacer otras cosas. Vale, ya he cortado, bueno, no he cortado los círculos, pero los he preparado para cortarlos, todos. Me los preparo, soy un poquito maniática. Y ahora vamos a hacer, lo voy a hacer a pulso, porque no me fío, porque tiene botes, y lo voy a hacer con un permanente, lo que serían los topitos que van en el displazaje. Voy a hacerlos así a ojo. Lo podéis hacer con una plantilla, pero yo los voy a hacer a ojo a ver qué tal me sale. Espero no pifiarla. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro en medio? Uf, qué difícil. Es un poco difícil porque supongo que la mascaradilla es más ancha aquí en medio, pero bueno, no está mal. Otro por aquí. No los hago con la goma eva, porque me da la sensación de cómo al tener tantos botes se va a quedar fatal. ¿Dónde vas? Espera, es que me lo estoy mirando de un móvil, la idea, y no me sale la parte de delante, porque la tapa es flequillo. Ah, bueno, la voy a hacer por aquí. Si yo lo dibujara, lo dibujaría, pues eso, que no queda todo pegado. Por aquí, y la otra, aquí no hay, pues por aquí. Yo la añadiría más, pero... Un momento, no voy a añadir más. Lo voy a hacer así y ya, porque no veo que tenga ningún otro... ¿Vale? Sería así de sencillo. Súper, demasiado sencillo, ¿a que sí? Vale, ahora voy a cortar ya los círculos y lo que voy a hacer es la peluca que os he enseñado. Ya os he dicho que es súper larga. Mira, qué larga. Pues me voy a hacer dos coletas. ¡Ay, que se me cae el tapón! Dos coletas y me voy a hacer eso, dos coletas y la voy a recortar más o menos con la forma y le voy a poner un poquito como algo que me fije para que tenga la forma de su pelo, que es un poquito así como en punta. Vale, ya tengo la máscara, como podéis ver, ahí pintada y se está secando. Creo que va a tardar poco porque hace mucho calor. Y ahora vamos a coger la goma eva de purpurina y con esta voy a hacer, pues eso, los lunares del disfraz. ¿Qué son los lunares? Porque quizá no todo el mundo lo llama lunares. Bueno, la giramos, es decir, en el lado que tiene purpurina, ¿lo veis? ¡Purpurina! ¡Purpu, purpu! Pues vamos a girar el otro lado y vamos con el lápiz a marcar. Yo el tamaño lo voy a hacer, pues, como el celo. Pienso que está bien, pues venga, como el celo. Y voy a comenzar a hacer, pues muchos, porque voy a necesitar muchos. Hay esta posibilidad o hasta simplemente apretar, porque apretando ya queda marcado. Pero no queda tan marcado como yo quisiera. Voy a hacer esto todo el rato así, ¿lo veis? Es tan sencillo como hacer esto. Y lo que voy a hacer después es cortarlos todos. Y, bueno, y os dejo aquí y voy haciendo, ¿vale? Listo todo lo sobrante de la goma eva. Lo guardo siempre, porque después lo aprovecho para algo. Hay que reciclar. Sobre todo para hacer actividades con los peques. Así un poco de collage artísticas. Bueno, ahora vamos a hacer los lunares del mono. Esto he hecho 50.000 lunares. Y lo que vamos a hacer para hacer los lunares es echar silicona. En este caso estoy echando silicona líquida. Esta es mi favorita. Y fría. La verdad es que pega muchísimo. Pega hasta cualquier cosa del techo, que no se cae. Y lo que sí que voy a hacer es para que no se me pegue un lado con el otro. Aunque aquí no hay, pero bueno, por sí. Lo que voy a hacer es poner un cartón. Voy a poner cartones cuando pegue, para que no se pegue y quede bastante lisito. Por ejemplo, le voy a poner uno aquí. No sé si lo veis. Aquí uno. Apretar. Y esto no salta cuando lavas la ropa. Es una silicona que va súper bien. Voy a poner uno aquí. Os voy a inventar un poco, porque no tengo ni idea. La voy a llenar de lunares y listo. Les voy echando. Y pongo el cartón debajo y estillo. Para que pegue bien. No sé si me lo estoy poniendo en toda la teta. Espero que no. Y ahora nada. Simplemente es eso. Voy a ir poniendo lunares. Súper sencillo. Silicona. Y lunar. Cuando acabe, os enseño el resultado, porque ya tenemos la máscara. Tenemos la peluca, que no os he enseñado cómo la he cortado, pero es muy fácil. Y tenemos los lunares. Y pues ya tenemos el disfraz. Este es el mono, que está todo recubierto de cartón por dentro. El cartón es pequeño, los he cortado. Entonces se ve muy bien. ¿Veis? Brilla, que eso es lo que me mola. Y ahora lo que haré, pues, es girarlo, tal cual, para ponerlos de atrás. Bueno, ya está. Hemos acabado. Espero que os haya servido. Ya veis que la peluca, os acordáis que era larga, la he cortado. Y si os han gustado los tutoriales, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Dejadme comentarios si vosotros también os has hecho un disfraz y lo he hecho de otras maneras. Y bueno, por cualquier cosa, ya sabéis que soy yo, ¿eh? De verdad. Hasta luego. Adiós.